Saludos a todos, aquí está el Guimo de Me gustan los deportes, miren quién está ahí señores, el Ichiro Suzuki 48 años de edad y todavía miren, está haciendo de la suya en Japón Oye, Ichiro pichando, digo no es un abuso completo porque Ichiro no pichó en Grandes Ligas más que una entrada Este, pegó entre Japón y Grandes Ligas 4.367, y un animal, olvídate, eso batió 3.000 en Grandes Ligas, pero hey Ichiro, oye pero no lo cojas tan serio, miren la muchacha Ichiro, te hagan los Pedro Martínez ahí, te pega el plato, te doy el cantazo Bueno, ahora te vas a hacer carrera Ichiro, vamos a ver de verdad si tú eres caballo Vamos a ver de verdad si tú eres caballo Ichiro, vamos a ver si tú sales de esta Vamos a ver Bueno, segunda y tercera, Ichiro, segunda y tercera te van a hacer carrera por te dando Pelotazo, vamos a ver, vamos a ver señor, una leyenda, Ichiro Suzuki, si usted no sabe ¿Quién es Ichiro Suzuki? Si usted no sabe de baseball de verdad, ahí va, salió, salió del inning el Ichiro Oye, las muchachas están haciendo vela Ichiro que está como a 120 millas por hora Vamos, vamos a ver, que caballo, que caballo Ichiro Suzuki, en la loma señores Y miren, serio, para que no se moleste usted y empiece por ahí a decir que Ichiro está abusando con las muchachas y eso Ichiro no batió en este juego, porque ahí si hubiese sido un abuso señores, los primeros 10 años en Grandes Ligas de Ichiro Pegó 200 y o más y batió 300 o más, ganó 10 guantes de oro, ganó el novato del año, el MVP, el caballete Ichiro va a volver No, eso fue culpa, Ichiro, no te preocupes, pero como quiera, como quiera, si le pega el plato usted, pelotazo Ichiro Eso es el béisbol americano, contra Bueno, y boricua también, bueno, latino también Vamos Ichiro, sacando el clutch otra Oye, cada vez que vienen corredores para notar, Ichiro saca el clutch Contra, denle crédito a Ichiro Mira para allá, aunque a veces parece que está jugando solo, la coge todo a él, nada más Ichiro Suzuki, señores Habrá tirado el juego completo Una cero, una cero, novena entrada Ichiro, vamos a ver Habrá tirado la blanquilla a Ichiro Ya los pinchos que tiran son 4 o 5, Ichiro ya puede pinchar en Grandes Ligas Bueno, ya tiene un Aos ahí Vamos a ver Oh, Nasty, la corba, dos aos Tirará la blanqueada el viejito, tirará la blanqueada ¡Sufre, Shohei Yotani! Ichiro Suzuki, señores, no importa la edad que tenga Es un verdadero caballete It's so important that the king would come out of 10 minutes, since the house of only 4 times, we're based on Monday for 13 minutes, because the stormtails were about 21 years, that's a process of distfaced.